Hola que tal amigos en esta ocasión les tengo un top de las 12 personas más jóvenes de la historia que han asesinado a una persona a lo largo de la historia se han visto casos muy excéntricos de violencia sin embargo cuando sabes que un niño fue el protagonista del violento hecho las cosas se ponen más tétricas aún estos son algunos de los chicos asesinos más crueles de toda la historia y te sorprenderá conocer sus delitos número 12 joshua phillips 14 años este chico realmente tuvo una mente criminal con tan sólo 14 años golpeó a su vecina mary clifton de 8 años hasta provocarle la muerte y después de eso la escondió debajo de su cama durante una semana entera cuando su madre descubrió el cadáver con un fétido olor joshua huyó de su hogar pero no sin antes apuñalarla con saña 11 veces el cadáver de la pequeña número 11 brenda spencer 16 años esta chica de 16 años tenía todo en la vida para ser feliz pero lo le dio por un regalo de navidad en las fiestas navideñas de 1978 brenda recibió como regalo de sus padres un rifle y la verdad no entendemos qué tipo de regalo puede ser ese en enero de 1979 la extraña joven decidió utilizar el arma en su escuela hiriendo a ocho niños y matando a dos profesores que intentaron evitar la tragedia cuando se le preguntó por qué lo hizo su respuesta fue no me gustan los lunes número 10 john benneville y robert thompson estos dos tiernos niños no son lo que parecen ya que cometieron uno de los más terribles asesinatos del siglo en 1993 estos dos pequeños decidieron escaparse de la escuela y asistir a un centro comercial ahí secuestraron al pequeño james bolger de tres años que inocentemente les dio la mano para jugar un rato los infantes asesinos llevaron al más pequeño a las vías del tren y fue ahí donde ocurrió la tragedia le arrojaron ladrillos al pequeño luego lo golpearon con una barra de metal y por si fuera poco le quitaron el pañal y lo torturaron con baterías eléctricas luego lo arrojaron al tren número 9 luke hutham 16 años este chico sufría constantemente de las burlas de sus compañeros de colegio y luego de una ruptura con su novia todo su mundo se nubló y cometió un delito el joven apuñaló a su madre y tomó el rifle y la pistola de su padre luego se dirigió a su escuela en el centro de estudios asesinó a su novia y a una amiga y luego hirió a siete alumnos más cuando declaró en juicio aseguró que había sido poseído por demonios manipulados por un amigo cercano número 8 15 años la historia de este joven es muy escalofriante luego de que su padre lo castigara por la mala conducta que había llevado en los últimos días kip tomó un rifle y le disparó a su padre luego esperó a que su madre llegara y la asesinó con varios tiros en la cara cabeza y corazón después de arrastrar a sus padres por toda la casa y esconder los cadáveres el chico dejó una carta que decía acabo de matar a mis padres no sé qué está pasando los amo tanto soy un chico terrible me siento penado ojalá me hubieran abortado eso no fue todo ya que después de eso llegó a su escuela y asesinó a varios estudiantes también número 7 george steen y de 14 años se convirtió en junio de 1944 en la persona más joven en ser ejecutada legalmente en los estados unidos en el siglo 20 el joven fue condenado por el asesinato de dos niñas betty jane venecker 11 años y mary emma thames 8 años ambas fueron encontradas en un agujero con fracturas de cráneo steen y confesó los crímenes y explicó que había intentado tener relaciones sexuales con una de las niñas pero como se negó la mató a ella y a su amiga fue juzgado como adulto y condenado a morir en la silla eléctrica número 6 mary bell 11 años esta niña tenía serios problemas y nadie se dio cuenta a tiempo fue enviada a la cárcel por estrangular a un pequeño junto a su amiga norma bell pero la policía las dejó en libertad porque declararon que había sido un accidente meses más tarde ambas niñas asesinaron nuevamente a un pequeño de tres años llamado brian howey en esta ocasión mary bell escribió con una navaja en el estómago del niño la letra m y además cortó su cabello y sus genitales número 5 eric harris y dylan clebold 17 años en 1999 estos jóvenes ingresaron a su escuela con dos escopetas una pistola una bomba casera y varios dispositivos explosivos con todo esto los adolescentes realizaron numerosos disparos en la cafetería y en la biblioteca matando a 13 personas e hirieron a 24 alumnos ese mismo día ambos se suicidaron en la biblioteca número 4 eric smith 13 años el pequeño pili rojo de 13 años sufría los abusos constantes de los niños que se burlaban de su color de cabello y de sus pecas y un día decidió vengarse con un inocente eric asesinó al pequeño de eric rovey de cuatro años y lo hizo de una cruel manera smith golpeó con piedras y luego estranguló a su víctima número 3 christian fernández 12 años pobre chico porque tuvo una vida muy dura su madre fue violada y embarazada a los 12 años su padrastro se suicidó frente a él en 2001 con sólo dos años en noticia nacional al ser encontrado corriendo desnudo a los seis años asesinó a un gato sólo porque lo arañó y así muchas situaciones más la tarde del 14 de marzo del 2011 bienela marí salió de su casa y dejó a christian el mayor de sus hijos a cargo del cuidado de sus hermanos cuando regresó por la noche se encontró al más pequeño de dos años inconsciente sangrando por la nariz y los oídos christian lo asesinó y también violó a su medio hermano de cinco años número 2 jesse pomeroy 14 años a finales del siglo 19 pomeroy era conocido como el novio de boston ya que había secuestrado y torturado a ocho niños menores de 10 años después de eso jesse siguió con su deseo de asesinar y mató a una pequeña de 11 años y luego a un bebé de cuatro años al que acuchilló tantas veces que casi lo dejó decapitado cuando se le detuvo por los crímenes solamente respondió si supongo que lo hice ahora deténganme número 1 rahm jung 14 años tenía una extraña fascinación por los venenos y los químicos y de pronto su familia comenzó a ser víctima de muertes extrañas primero su padre enfermó luego su madrastra y sus hermanas cayeron en cama todos compartían los síntomas de diarrea vómitos y dolores corporales en 1962 la madrastra de jung murió por envenenamiento el asesino continuó haciendo eso con sus amigos y compañeros hasta que fue capturado este fue el número 1 del top 12 muchas gracias por ver mi vídeo por favor comparte y suscríbete me ayudaría mucho con el material y con demás vídeos dejo mis redes sociales en la descripción del vídeo esto fue diego hack short clip channel y hasta pronto un saludo y y y y y y y Gracias por ver el video.